Yo voy a ser breve en mi comentario, porque en realidad, lo que Carolina hablaba, estuve mirando algunas cosas, hay que hacer realmente un escarceo con relación al código, porque hay cosas que nos están, nos pretenden meter por debajo de la mesa. El artículo 14 de la reforma, él y el párrafo de la reforma, plantea lo siguiente, yo se lo voy a leer. El artículo 14, 14, 14, están exentos de responsabilidad penal, es decir, no serán penalmente castigados el Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, las juntas de los distritos municipales y por supuesto lo que he mencionado son entidades de la vida cotidiana nacional. Gobernamental, todo el aparato gobernamental. Son fundamentales y usted no puede cerrar un ayuntamiento porque ocurrió un hecho, una, digamos, una estafa que el ayuntamiento como entidad tenga una responsabilidad, qué sé yo, porque se va a parar la vida nacional, eso tiene lógica. Pero oigan esta gracia. Y las iglesias, las iglesias en términos generales, no estarán regidas por las disposiciones que preceden relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cómo en español, amado? ¿Qué significa? Bueno, significa que la iglesia católica, a pesar de que, por ejemplo, su, uno de su enuncio fue sacado del país por una serie de violaciones que se cometieron, una serie de violaciones que se cometieron, que lo cometió él, que incluso estando en el Vaticano murió de una manera sospechosa. Sí. ¿Verdad? Estamos hablando de Huesolovsky. Sí. Pero también la iglesia protestante tiene cientos de casos de personas que ponen una iglesia hoy cayéndose en tabla de palma y a los dos o tres días. ¿Pero qué quiere decir eso entonces en el código? Que no tiene ninguna responsabilidad penal si cometen un delito, si se descubre, por ejemplo, que están estafando a sus fieles. ¿Pero es la iglesia o es el pastor? No, no, la iglesia, la iglesia. La iglesia como entidad, porque las entidades, de acuerdo al código, deben responder. Exacto. Pero en este caso no. O sea, penalmente no. Quiere decir, tú no puedes decirle a una, vamos a cerrar la iglesia porque la iglesia se cometieron estafa, por ejemplo. O tienen una secta. Exacto. No, no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sacaron a la iglesia. ¿Por qué? Porque las iglesias, desde un púlpito, no es lo mismo hablar desde un púlpito que desde una tarima. No, jamás. Eso no es lo mismo. Pero oigan la belleza que viene detrás, que es el párrafo de ese mismo artículo. En ese artículo, en el párrafo, dice, la responsabilidad de los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidos por la Junta Central Electoral, será regulada por la ley que rige la materia. ¿Y por qué no lo meten en el código? ¿Qué es lo que están haciendo? Le están sacando la responsabilidad penal de los partidos, pero le están dando un caramelito a los que hablan mucho y le pueden crear un problema. O sea, te sacamos a ti, pero también nos salimos nosotros, los políticos. Repite eso, amado. Es un caramelito. Le están sacando a los ayuntamientos. Perfecto, eso está bien. Porque estamos hablando de la vida nacional y la vida nacional no se puede parar. La administración pública no se puede detener. Pero meter a la iglesia católica es callarle la boca. O a las iglesias. O a las iglesias, sí, perdón. Que no dice una iglesia en particular. A las iglesias es callarle la boca a quienes pueden incidir en las masas, pero al mismo tiempo, cuando yo te callo la boca, yo entonces me meto también como político. Mi salvavidas. Este es mi salvavidas. Exacto, para que tampoco los partidos tengan responsabilidad. Y entonces, señores, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, a un partido no le va a importar lo que hagan sus asociados. Señores, gracias. Nos vemos mañana.